No nos moverá No nos moverá No nos moverá Ainda hay sitio de saldo la plaza Aquí queremos conocer Ainda hay muchísimas personas Las que vayan detrás Por eso ahora sigue caminando ¡La sanidad! ¡No, no, recortes! ¡La sanidad! ¡No, no, recortes! ¡La sanidad! ¡No, 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 recortes! ¡La sanidad! Gracias por ver el video.